Bueno, ya sabéis que otra de las noticias de actualidad hoy también es precisamente la llegada de Xavi Hernández, que ya se despidió de Al-Assad, que obviamente fue un fichaje un tanto tormentoso porque la verdad es que no sabremos bien si al final hubo acuerdo entre el Barcelona y el club, si pagaron cláusulas o no, pero bueno, eso es prácticamente lo de menos. El asunto es que Xavi al parecer llega y además trae un pan debajo del brazo, como se suele decir, porque Laporta ha anunciado tres fichajes para el mes de enero para reforzar obviamente al FC Barcelona. La primera razón, lógicamente, ya no solo por el tema de Embele, sino también por el tema de Agüero, que estará varios meses de baja y además también porque, bueno, pues es que si no fichan no tienen, la verdad es que tienen poca posibilidad. Así que, bueno, suena a Bacambú el primero, pero no han desvelado tampoco nombres concretos acerca de quién va a incorporarse a las filas del club prograna. Lógicamente, Xavi tiene la posibilidad de fichar a gente, de fichar a jugadores, que esto es, como digo, algo que está por ver, aunque si Laporta ha prometido tres fichajes es porque entiendo que tiene los recursos para hacerlo, entiendo que es así. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tres fichajes hace. Habrá que esperar un poco, pero lo cierto es que sí, efectivamente, Xavi va a contar con refuerzos para esta temporada, ya esta misma temporada. Y, lógicamente, es algo con lo que parte en cierta ventaja con respecto a otros entrenadores y proyectos que se encontraron lo que había y que tuvieron que lidiar con eso y nada más. Así que, bueno, yo la verdad es que tengo curiosidad por ver cómo funciona este Barça de Xavi. Ya sabes que siempre ha sido, pues, un tipo que ha estado muy, muy, muy en el foco por sus ideas futbolísticas. Lógicamente, está muy cerca del palo de Pep Guardiola, de Cruyff, de todo este tipo de cosas. Y, bueno, pues la verdad es que tengo, digamos, curiosidad por ver cómo, efectivamente, relanza, en teoría, al Barça o, por el contrario, termina siendo un absoluto fiasco. Pero, no sé, no sé lo que va a pasar. Obviamente, es un tipo de la casa, es un tipo que conoce la casa, los valores, todo este tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va en su nueva andadura como entrenador del Barça y vamos a ver qué ocurre.